jugadores jugadoras entrenadores amantes del fútbol bienvenidos a este programa número 22 de fútbol para crecer en este lunes 31 de agosto 2020 el programa de hoy se lo dedicamos a quien a nuestro entender es el mejor arquero golero golkeeper de la historia del fútbol el señor manuel peter neuer alemán 34 años y ahora vamos con la descripción y vamos a explicar por qué para nosotros es el mejor golero portero golkeeper de la historia nervios de acero como lo llaman en el fútbol europeo ya llamaba la atención desde menor él nació en helsen kirchen en renania del norte en westfalia y como todos empezamos jugando en el club del barrio en el club de la zona era el 6 0 4 hizo divisiones menores en este equipo de los de mitad de tabla del fútbol alemán pero ya llamaba la atención por su singularidad y particular forma de atajar firma su primer contrato a los 18 años y debuta en la primera del shake ya como el arquero titular a los 20 años en el 2006 con ese equipo ganó una de las seis copas de alemania que tiene en su haber una la ganó con el shake llamaba la atención por su físico un metro noventa y tres noventa y tres kilos un atleta por donde se lo mire habíamos hablado de sus particularidades y su destreza y no podemos dejar de mencionar algo que detectamos en él que es la gran similitud que tiene con los arqueros de jambal a la hora de achicar el arco ahora vamos a ver 16 puntos por los cuales nosotros decimos que para nuestro gusto es el mejor golkeeper de la historia del fútbol por su estado atlético ese es uno de los tantos puntos que tiene por su altura su contextura física es muy difícil doblegar a un arquero tan alto con con tanta con tanta velocidad de piernas con tanta reacción con tanta agilidad para el tamaño que tiene a los 25 años en esos cinco años que estuvo en la primera del shake llamó la atención de un legendario arquero golero alemán queda fue arquero de la selección alemana durante varios años y es el señor lehmann lehmann vinculado al bayern munich habla con karls rumenich y nada lo venían siguiendo y en el 2011 pasa del shake al bayern munich fue ese pase el segundo más caro de la historia hasta ese momento para un arquero para un golero se pagó por él 25 millones de dólares un dineral para para el puesto recuerden en esa época no 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 se hablaban de esas cifras para un puesto de arquero nervios de acero pasó desde los 25 a la actualidad nueve años donde con el bayern munich ganó todo ganó ocho bundesliga ganó seis copas alemanas se dio el lujo ahora de ganar la segunda champion el pieter neuer y entre otras tantas cosas tiene el récord de imbatibilidad que se lo sacó a oliver kahn fue un monstruo y según palabras de él en su visión también pieter neuer es el mejor arquero de la historia del fútbol otro halago más que nos hace creer que no estamos tan equivocados es además el único gol keeper del mundo que tiene dos tripletes en el mismo año se llevó la bundesliga la copa alemana y la copa europea la uefa la copa de clubes más importante del mundo eso lo tiene por duplicado el triplete con lo cual a nivel club ha ganado todo a nivel selección hizo su debut a los 17 años es en la actualidad el el capitán e insignia de la selección alemana que no baja desde hace 20 años de los tres primeros puestos en el ranking fifa de selecciones tienen una forma una metodología de trabajo que es a largo plazo y se cumple este quien esté de entrenador sea quien sea el cuerpo técnico ahí hay hay una política a largo plazo que indudablemente a las a las claras está el resultado que tienen no es cierto con respecto a a su forma de atajar y esto es para los fanáticos que creen que nada ya lo dije en otro programa que palacio erra el gol porque no es tan bueno palacio es un crack en brasil 2014 lo vamos a mostrar ahora en uno de los vídeos el gol que entre comillas erra palacio es todo a mérito del golero del portero del señor peter neuer también alemania sale de campeón del mundo en brasil 2014 por el señor peter neuer como ahora el otro día le ganó la final de la champion al psg el señor peter neuer tiene tres tapadas que solamente él él pudo haberlas tapado una fue que la mostramos ahora en en los vídeos fue la de neymar la tapada doble que di maría quedaba solo frente al arco abajo del arco con el centro atrás la tapa dos veces a neymar la otra fue la de mbappé mano a mano la chica todo el arco y la otra fue la de marquinhos un pase de di maría de derecha al centro que también entra frontal para definir mano a mano y en la tapa pero por la forma que tiene de tapar el arco los 7 metros 32 por 2 44 de alto él es el mejor arquero achicador de espacios no regala nunca el primer palo y el segundo te lo achica con el pie extendido y los brazos abiertos un metro 93 recuerden las 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 dimensiones del señor neuer y a partir de ahí van a poder entender un poco más porque grandes grandes jugadores del fútbol mundial de la historia del fútbol mundial frente a él no digo que sea chica pero le baja las posibilidades les reduce al máximo el porcentaje a favor que tienen porque tienen la pelota de poder convertir gol todo eso es mérito del señor peter neuer que reduce al mínimo el porcentaje de posibilidades que tiene quien tiene la decisión la toma de decisión por tener el balón que son los jugadores contrarios no se olviden de esto los arqueros siempre atajan cuando viene la pelota o sea el jugador de fútbol tiene la pelota y él sabe lo que va a hacer el arquero tiene que intuir lo que va a ser el delantero y ahí empezar a reducir el porcentaje de posibilidades vamos a los 16 puntos vamos uno a uno o sea decimos uno y pasamos el vídeo y así hasta llegar al 16 las 16 cualidades por las cuales para nosotros el señor peter neuer es el uno de la historia del fútbol mundial iniciamos con la 1 repentización fíjense observen en el vídeo la elasticidad y potencia de piernas que tiene para ser tan repentinos y los reflejos que ahora después también lo vamos a ver en otro de los puntos vamos adelante vamos a la 2 técnica mostramos en una sola jugada la técnica la maravillosa técnica que tiene no ir para despejar una pelota que la hace sencilla pero es complicadísima complicadísima observen como arriba extendido las dos manitos hacen esto para que la pelota vaya hacia arriba y se vaya al córner un tiro complejísimo con una velocidad una potencia terrible pero no se olvida de la técnica eso quiere decir que está muy bien formado vamos a la número 3 postura y presencia obsérvense como con su forma de pararse su postura su presencia ya empieza a intimidar a los rivales desde lo mental porque en esto del juego el 90 por ciento es mental el más fuerte el más temple de acero el más frío es el que al final va a terminar ganando la batalla por eso él es quien es porque con su postura su forma su presencia dice acá estoy yo señores a ver quién me hace un gol eso es parte de los puntos por los cuales es el uno de la historia vamos a la cualidad número 4 reacción al segundo balón a segunda pelota es una cosa increíble cómo reacciona nosotros ponemos uno a modo de ejemplo pero tenemos más de 500 vídeos para mostrarle peter noyer si si tuviéramos el tiempo para poder hacerlo le mostramos uno de tantos son todos partidos estos que estamos mostrando de final de o semifinales de champions league o sea alto nivel alto rival no es para los que dicen que la bundesliga es flojita se la lleva siempre el bayern y juega contra equipos de poca monta o sea lo que estamos mostrando de todo primer nivel internacional vamos a la número cuatro entonces número 5 mostramos dos vídeos que es la cualidad de libero fíjense que los equipos donde él juega juegan bien adelantados y él juega por ende fuera del área él es el es libero es espectacular como juega como lee como interpreta el juego y donde se para tan fuera del área así que vamos a la quinta que es libero y la velocidad de pierna que tiene para para llegar de un lado al otro que no es tan sencillo la cualidad número 6 que destacamos y mostramos la encontramos en algo que no es tan sencillo y después van a ver que todo lo que dijimos no va a ser tan sencillo encontrarlo en un solo en un único individuo en un único arquero que es la reacción lateral en altura que tiene él es increíblemente un volador lateral pero en altura o sea cuando digo en altura él está volando por arriba de su cintura mide 1.93 es una altura bastante alta y de ahí extiende extiende brazos extiende todo el cuerpo yo le digo es prácticamente imposible hacerle un gol o sea de remate de media distancia es prácticamente imposible vamos a ver el vídeo vamos a la cualidad número 7 reflejos suena tan fácil cuando vean el vídeo elegido de la jugada de elegida observen por favor que el cabeceador está casi dos metros un metro sesenta un metro ochenta dentro del área chica elevándose hacia el arco en potencia en carrera terrible terrible atajadón terrible paradón una cosa increíble los reflejos del señor noye véanlo por favor vamos a la número 8 y acá volvemos a lo de la final del 2014 en la jugada de palacios achique y freno justo véanlo en otra jugada cómo se le reduce al mínimo el arco a quien viene con con posesión de pelota vamos a verlo en esta cualidad para los que saben él es derecho es derecho maneja los dos pies y maneja el cuerpo también de derecha como de izquierda esta cualidad no es tan común para los arqueros superlativos siempre tienen un lado más fuerte que habitualmente es el del que son o sea si es derecho el derecho si son zurdos el sector izquierdo el lado izquierdo pero en el caso de neuer detectamos que es tan fuerte del lado izquierdo como del derecho tan bueno de un lado como del otro y hay una anécdota que es en una final en semifinal de champions que van a penales el patea y el penal lo patea de zurda siendo derecho él es derecho está bien pero si yo no se lo digo a lo mejor no se dieron cuenta fíjense en estos vídeos que mostramos ahora las paradas que tiene al lado izquierdo que son extraordinarias la cualidad número 10 la encontramos en que es un gran atajador de penales a los nombres que le voy a dar que son extraordinarios jugadores se les achicó el arco cuando estaba neuer esperando los remates porque porque tienes tiene una cantidad de condiciones y entre otras otras es aguantar hasta el último segundo el lado a donde se va a tirar le atajó penales a romero lukaku le atajó penales a cristiano ronaldo le atajó penales a un jugador que todavía está en actividad que está acá en el fútbol argentino pero que jugó muchos años en europa que es a licha lópez cuando jugaban el oporto de portugal en un cruce de champions le ataja un penal a licha lópez excelente pateador de penales y y a tantos otros que también ha tapado o sea es una cualidad que tiene que es destacable es destacable mírenlo por favor cualidad número 11 les mostramos como es un gran jugador con los pies con ambos pies pero no no sólo la típica de amagarle al delantero por el lado que va a salir sino que si tiene que ir a disputar mano a mano afuera del área a jugársela va y se la juega porque tiene una notable habilidad además de la pegada perfecta pegada pero fíjense que el recurso de los pies lo utiliza tanto adentro del área como fuera del área y no se arruga es terrible es mírenlo la cualidad número 12 suena un poco como que es sabida pero observen que a gran cantidad todos los arqueros le meten goles en su propio palo en el primer palo en el que tienen que en el palo que es de ellos yo a los chicos y a los grandes que atajan que hacemos las prácticas los entrenamientos de arquero le digo ustedes siempre primero su palo su palo bueno a noyer en su palo le digo que es prácticamente imposible hacerle un gol obsérvenlo fíjense en los vídeos y véanlo para los partidos que va a jugar por delante no ya en el palo de él muy difícil que le puedan hacer un gol la cualidad número 13 que destacamos la cualidad de la pegada el golpeo a la pelota para la mediana distancia y la larga distancia con ambos perfiles tanto del perfil izquierdo como de perfil derecho fíjense que lo maneja a la perfección la pelota va donde él realmente la quiere enviar es muy poco frecuente encontrarle errores de precisión en sus lanzamientos ya sea con el pie o con las manos es un gran sacador de manos a mano mano rápida saque de bola rápida con una precisión en la fuerza notable es un arquero que con la mano está llegando a mitad de cancha en un saque de manos con lo cual la pucha si es destacable otra cualidad más para el número uno de la historia vamos a verlo con este vídeo que viene a continuación queremos mostrar otra de sus cualidades que son muchas nosotros nombramos sólo una parte de sus cualidades si no estaríamos hasta mañana haciendo el programa la mentalidad hablamos de la presencia ahora hablamos de la mentalidad fíjense su postura su presencia su mentalidad totalmente ganadora lo lleva adentro es parte de su personalidad y eso lo transmite lo hace sentir y bueno está a la vista que ha ganado muchos partidos él por su participación se ha hecho grande no por la cantidad de intervenciones sino por la calidad de intervenciones y cuando lo llamaron siempre siempre respondió al máximo nivel ya les dije en la final del otro día contra el psg de champions de no haber estado el señor no ir en el arco esa final se la llevaba era campeón el psg pero estaba novia lo mismo pasó con argentina en brasil 2014 si no ir no era al arquero olvídense de argentina ese año es la campeón pero bueno terrible selección la argentina pero en el arco estaba novia y el arquero forma parte del equipo también hay que poder doblegarlo tiene noyer en su carrera un promedio de gol en contra de 0 85 o sea menos de un gol por partido es una cosa increíble todos los números y lo que se ve está toda la vista no hace falta que nosotros lo lo sigamos exacerbando pero es realmente digno de admiración y aprendizaje para los chicos chicos y no tan chicos vamos al vídeo llegamos a la cualidad número 15 que encontramos en él que es el sacrificio parece mentira no hablar de semejante crack uno cree que esto es natural que viene que viene de la cuna de los genes y parte de genes hay pero si él no se hubiera sacrificado perfeccionado desarrollado entrenado de la manera que lo ha hecho desde que debutó en el fútbol profesional a los 20 años a la actualidad sin ese sacrificio y ese espíritu muy difícil muy difícil de que estuviéramos hablando de que él es el mejor arquero de la historia probablemente habría sido un buen arquero por las condiciones que tiene naturales pero detrás de esas condiciones hay un gran espíritu de sacrificio véanlo si no entrenando en su propia casa y vamos a la que tal vez sea la cualidad más importante para haber llegado a donde llegó que es la humildad con esta con esta imagen de él atando recogiendo la red del partido del último partido de champions o sea algo ganó este muchacho como para no tener que hacer si así lo hubiera pensado recoger la red del estadio de su arco fíjense la imagen y eso habla de la humildad del señor emmanuel manuel perdón noyer forma parte de la vida forma parte del ser persona de la calidad humana dejo de lado todos los chascarrillos que pueda haber para la prensa cuando jugó contra argentina o sea esas son cosas de fútbol lo importante es ver sus actitudes fuera de la cancha y dentro de la cancha para con los compañeros y la humildad la dejamos reflejada en esta imagen y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en el te la dejé picando para el próximo programa del día jueves, les vamos a hacer un lindo jueguito. ¿Quién creen ustedes que va a ser el mejor arquero de Europa en la próxima temporada? El más destacado. Nosotros ya tenemos un nombre. Se lo decimos, se lo contamos el próximo jueves. Si te gustó, danos like. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter, arroba Ferrofo. Nos vemos el próximo jueves, ya en el mes de septiembre.